Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Televisión Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo martes veintinueve de marzo de este año veinte veintidós. Bueno, comenzamos de inmediato a revisar informaciones a través de Canal Once, TV Aysén, para contarles que estaría identificado ya el vehículo que colisionó contra funeraria Nuevo Amanecer. Conversamos precisamente con el propietario de esta funeraria que nos entrega mayores detalles. Correcto, es un problema recurrente que tengo acá en Sargento Aldea, yo tengo mi casa, mi propiedad, en la esquina de Sargento Aldea con Carvanillo Rivero, en toda una esquina. La verdad que es bastante compleja la situación que está ocurriendo hace bastante rato ya. la velocidad que imprimen los vehículos desde un punto determinado a correr. Ya en la cuarta oportunidad que vehículos ingresan a... se chocan contra mi casa, poniendo en riesgo la integridad de mi familia y mía en este caso. Ahora, en esta oportunidad, ¿hubo alguna afectación a alguna persona, algún inconveniente? Afortunadamente no, la verdad que es compleja la situación porque entraron por el lado de la oficina, el vehículo se incrustó al lado de la oficina donde tengo mi actividad comercial. En oportunidades anteriores han ingresado por el lado de... donde tengo el dormitorio. Ahí es más complejo porque de repente voy a terminar con un vehículo encima de mi cabeza. Esto fue alrededor de las 3 de la mañana, tenemos entendido que ya tenemos identificado el vehículo. Yo un rato más tengo que ir a Carabineros a buscar el número de partes para ir a la fiscalía a sacar el documento para hacerlo anexo a una solicitud que hice al municipio, donde hace rato yo estoy pidiendo la instalación de algunos conos, algún tipo de protección a la esquina de mi casa. Hola, don Pedro, ¿usted pudo advertir, ver el vehículo, saber quiénes iban manejando, qué tipo de móvil fue el que chocó con su casa? Mira, es un vehículo negro, aparentemente un terracán. La verdad que tú comprenderás que a las 3 de la mañana uno se levanta, siente el impacto y no alcanza a reaccionar y, digamos, a reaccionar realmente para poder identificar de qué se trata, quién es. Ahora, ¿ha podido conversar con algún vecino o vecina que tenga algún registro de cámaras que alguien le pueda aportar algún antecedente? Bueno, las cámaras que están acá cerca de los vecinos, la más cercana la tengo aquí, donde Xinxin, que no alcanza a, digamos, a tener claridad al respecto. Pero sí tengo una vecina que tiene una cámara aquí a mitad de la cuadra, a la cual podemos identificar con patente y todo el vehículo a la hora que cursó, teniendo, digamos, las características del vehículo que nosotros logramos identificar. Bueno, nos imaginamos que en el momento de ocurrir este accidente usted llamó a calabinero, ya han pasado un par de días, ¿ha tenido alguna respuesta, algún avance de la investigación? Mira, la verdad que llamamos a calabineros prácticamente el día siguiente, en la mañana, en la amanecida, porque las veces anteriores hemos llamado a calabineros, en una oportunidad los perseguimos, porque se arrendieron a la fuga, los perseguimos con calabineros, logramos detenerlos. También, chofer en estado de unidad, que afortunadamente nos causó mayores daños. Pero cuesta mucho a veces comunicarse con calabineros, la verdad que es compleja el llamado. Yo sí, yo creo que falta fiscalización, la verdad que esto es recurrente. En la noche te digo, mira, y sobre todo los fines de semana, entre las 10, de las 10 para adelante, aquí, sargento al dedo, una pista de carrera, que nosotros no hemos llamado la atención, incluso porque termina prácticamente en el río. De repente vamos a ver uno metido en el río y con un vehículo con alta velocidad. ¿Cuánto va a lugar los daños, Perito? Mira, vino el maestro ayer, el maestro que va a hacer las ventanas, aproximadamente como 400 mil pesos, significa los daños de la ventana. ¿Y esta es la cuarta vez, ustedes? Por lo tanto, ¿han sido daños considerables? Sí, es la cuarta vez que tengo el mismo problema, correcto. ¿Espera que también, como usted decía, el municipio tome alguna acción, quizás en esta y en otras esquinas, que se ven también peligrosas, afectadas a algún accidente? Bueno, de hecho, ayer, puedo decir con bastante tranquilidad que tuve una muy buena recepción de parte del funcionario de la municipalidad, me quiero referirme a encargado de seguridad pública, donde le hice mención de la situación que ya había sido recurrente, y tomo carta en el asunto, van a ver si dentro de lo que tiene la municipalidad pueden colgar unos conos, o de lo contrario, me invita a mí que yo haga el trabajo en forma particular. Y no tengo duda, porque la vez anterior yo había tratado de hacer el trabajo en forma particular, pero me pidieron una serie de características técnicas que tenía que cumplir, y la verdad que ahí se me fue un poco el tiempo y no lo he concretado. Pero ahora si la municipalidad no tiene los recursos, no tiene los medios para poder hacer la protección, voy a tener que incurrir yo en esos gastos para poder tener la tranquilidad en mi casa. La comunidad educativa del Liceo Raúl Bruxeyn Campino despidió en el día de hoy a quien fuera inspectora del establecimiento por 20 años, la señora Teresa Eugenín, que en paz descanse. Efectivamente, estamos muy acojados, muy tristes por la pronta partida de nuestra querida colaboradora, la señora inspectora Teresa Eugenín Pozas, que en paz descanse. Bueno, ella sufrió una enfermedad bastante lamentable, y fue, digamos, para nosotros, que al final no entendemos, digamos, por qué producen estas cosas, y la verdad estamos con mucho dolor como comunidad educativa. Si bien es cierto, tan pronta partida, el único consuelo que nos queda es lo que nos dejó, valores, trabajo bien hecho, amor por lo que hace, una tarea formadora de niños y jóvenes de nuestra comuna, y fue una incansable, infatigable persona que luchaba por sus ideales, cuyo punto central, cuyo principio ético siempre fue ese compromiso con todos. Nosotros vamos a hacer una ceremonia acá en el Liceo, para darle el último adiós, y quisiera expresar públicamente las condolencias a toda su familia por esta triste y pronta partida. Así que, como le digo, como familia Raulina, estamos muy adoloridos y esperamos, ¿no es cierto?, que Dios la tenga en su santo reino. Don Eduardo, a través de las redes sociales hemos visto una serie de muestras de cariño, de afecto, de buen recuerdo hacia esta funcionaria. ¿A qué se plasma lo que mucho se dice de que el establecimiento viene a ser el segundo hogar de los jóvenes, de quienes trabajan también ahí? Efectivamente, porque somos un colegio que no discriminamos, todos son bienvenidos, y para eso tenemos un equipo de profesores y profesionales, psicólogos y asistentes a la educación, que siempre están dando el 100% de toda su energía, su creatividad y su trabajo. Y lo otro importante es que hemos recibido sentimientos de pesar de, no solamente de Chile, de todo el mundo, porque nuestros alumnos están distribuidos en distintas partes del planeta, ahora con la globalización de las comunicaciones, todo es instantáneo, así que, bueno, es una situación que también nos conmueve y nos señala claramente el legado de la señora Teresa. ¿Usted tomó la decisión del día de hoy, intento de suspender las clases a razón de esta misma situación para brindarle una despedida a la comisión? Efectivamente, nuestra comunidad está conmovida, y queremos hacerle una despedida con el alma, con el espíritu, que ella nos entregó. Y por supuesto que vamos a recuperar estas clases oportunamente, porque la idea es hacer esta ceremonia sin problemas de tiempo, porque ella jamás tuvo una conducta inapropiada y lo más importante que siempre subyugada los intereses personales a nuestra querida institución. Y eso es invalorable. Bueno, y acerca de una resolución en la ciudad del Sol, en Chile Chico, de dejar, ¿no es cierto?, de usar la mascarilla en la vía pública, tenemos el siguiente informe. Durante estos días conocimos una polémica medida emanada desde la Municipalidad de Chile Chico, la cual elimina el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública de esa localidad mediante una ordenanza del Consejo Municipal, lo que evitaría que las personas sean infraccionadas por carabineros y deban pagar una multa. La decisión fue informada por el alcalde, Luperciano Muñoz. Básicamente la gente ya está cabreada con el uso de mascarillas, prácticamente el único país latinoamericano, uno de los pocos países que quedan con mascarillas en la vía pública. El Consejo Municipal por unanimidad de eliminar el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, que era uno de los elementos, herramientas legales que usaba carabineros, por ejemplo, para sacar parte, porque esto había jugado policía local y tenía que pagar un parte. Esto ocasionaba no solamente molestias que ocasionan efectivamente el usar en forma permanente en la vía pública mascarilla, sino que esto también trae un perjuicio económico para las familias. Así que el Consejo, en una decisión unánime, ha tomado, digamos, esta acción de dejar sin efecto la ordenanza anterior y no obligar a las personas que usen mascarilla en la vía pública, independientemente de las leyes sanitarias, por supuesto, y del uso obligatorio en los espacios cerrados. Esta medida, anunciada por el alcalde Muñoz, motivó que la Serenidad de Salud de Aysén saliera rápidamente al paso, recordando que continúa vigente en todo el país una resolución sanitaria emitida por el Ministerio de Salud que exige el uso de este elemento de protección contra el COVID-19 en lugares de uso público. Primero aclarar que la resolución 994 de septiembre de 2021, que indica el uso obligatorio de mascarilla en todo el territorio nacional, sigue vigente. Por lo tanto, no confundir lo que anuncia el decreto municipal, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio y quien fiscaliza esto es la autoridad sanitaria. Por lo tanto, todas las personas que viven en Chile chico, no olvidar el uso continuo de mascarilla. La siguiente información, con el apoyo del gobierno regional, se realizó un campeonato de la Copa Femenina de Fútbol en Coyhaique. Son recursos del gobierno regional que permitieron financiar esta iniciativa tras la aprobación del Consejo Regional y felicitar a todos los equipos que participaron. La verdad es que tenemos un tremendo nivel, siempre lo hemos visto. Tenemos jugadoras de la región que hoy día son parte de la selección nacional y a través de este campeonato también hemos visto cómo hay un montón de talento que se puede proyectar a nivel nacional porque efectivamente las mujeres debemos estar y podemos estar en todos los espacios de igual a igual con los hombres. Felicitar a las muchachas el logro que han podido desarrollar, también el esfuerzo cada una de la lucha que han dado acá. Es un momento muy, muy lindo a seguir desarrollando esta actividad. Ellas siempre van a contar con estos espacios y con el apoyo del municipio porque es un espacio que por derecho les corresponde. Así que nosotros no podemos sino más que apoyarlas incondicionalmente en el fortalecimiento del fútbol femenino y de otras disciplinas más en el deporte de nuestra comuna. De verdad fue un partidazo. Ambos equipos se prepararon bien. Fue un juego justo. Fue emocionante. Las barras así lo tomó. Fue un 3-3 justo. Y bueno, los penales son resultados al azar que puede ser para cualquiera. Bueno, estábamos súper contentas con la iniciativa de hacer un campeonato femenino. Hay alto talento en la región, hay buenos equipos. El hecho de haber traído equipos de otro lado también nos motivó bastante. Costó un poco, pero costó hacerlo por lo que supe algunas cosas, pero salió bien igual. No, desde comienzo al fin el partido fue muy bueno. Ha sido a gusto jugar las finales y sabíamos que veníamos con un rival muy fuerte y nada, los resultados se dieron como que queríamos de cierta forma, pero ganar es ganar y ganamos en penales. La siguiente información desde el ámbito municipal. Estamos bastante agradecidos y nos deja bastante contentos de este reconocimiento porque estos son trabajos un poco como de hormiguita y el liceo ha invertido mucho tiempo justamente en las líneas que tienen que ver con lograr hacer un trabajo formativo de peso que se sostenga en el tiempo en torno a los perjuicios, a los daños que tiene el consumo de sustancia ilícita, por ejemplo, en estudiantes menores de edad. Entonces, este reconocimiento a esa labor, tanto para los profesionales como para los estudiantes del liceo, es algo que me alegra mucho y que yo creo que también es bueno que la comunidad conozca, porque es muy fácil a veces, las noticias malas tienen un peso muchas veces mayor que las noticias buenas y suelen quedarse más fácilmente en la retina que las muchas cosas buenas que a veces hacemos los establecimientos educacionales, y en especial nuestros liceos. La verdad que es súper satisfactorio para nosotros como Senda, hablando ya desde el equipo regional y también del equipo comunal que tenemos por el convenio que tenemos con el municipio de Aysén, poder hacer este tipo de actividades reconociendo los establecimientos educacionales que son actores fundamentales para la implementación, cierto, de cualquier estrategia de prevención frente al consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes. Particularmente la comuna de Aysén es una comuna Elige Vivir Sin Drogas y el 100% de los establecimientos de enseñanza media de la comuna de Aysén son establecimientos Elige Vivir Sin Drogas. Esto quiere decir que forman parte del Plan Nacional de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en niños, niñas y adolescentes. Entonces, es necesario dar a conocer a la comunidad a través de cosas tan simbólicas como una placa el que los establecimientos están comprometidos con la labor preventiva. Estamos en una situación de prevalencias de consumo a nivel regional que es complicada tanto de alcohol como de otras sustancias y por lo tanto el trabajo que hacen las unidades educativas y también el trabajo que hacen específicamente al alero de los planes preventivos del Elige Vivir Sin Drogas es fundamental. Estamos agradecidos de la comuna de Aysén que esté comprometida con la prevención. Bueno, yo quiero en primer lugar reconocer y agradecer todo el trabajo por profesionales para con nuestro liceo. Esto corresponde a cómo se trabaja ahora en forma moderna el trabajo con redes. Para nosotros ha sido muy relevante trabajar con profesionales que están involucrados en este tema porque educar no solamente es adquirir conocimientos sino que también es un desarrollo integral que involucra el desarrollo de la personalidad especialmente todo el aspecto emocional, afectivo y la conducta que tienen nuestros alumnos en la vida. No olvidemos que estamos formando personas y nuestra enseñanza tiene que ser educación integral. Así que qué mejor que este programa que nos ayuda con gente especializada en poder formar ciudadanos cada vez mejores. Así que felicidades y mi reconocimiento por supuesto a Senda. Primero que nada agradecida por la visita también de la directora regional de Senda encantada de recibirla en nuestro colegio y a mí me parece que esta fusión entre las instituciones y la escuela y las familias son fundamentales para lograr un desarrollo armónico e integral de nuestros estudiantes. Nosotros hemos implementado en la medida de lo posible siempre y sistemáticamente los diversos planes que nos propone Senda porque entendemos y sabemos que es una iniciativa que son estrategias que tienen que aplicarse sí o sí en nuestro contexto de colegio porque también van de la mano con nuestro sello institucional o de nuestro colegio que está inserto en nuestro proyecto educativo que es el aprendizaje socioemocional que es la formación humana y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Así que nosotros encantados de recoger, de poder tener este nexo, este vínculo donde se nos asesore, se nos guíe, se nos dé las posibilidades para poder implementar yo creo que muchas estrategias que van a ir en el fondo y que van a repercutir o van a tener un efecto positivo en la formación de nuestros estudiantes y de la mano y no menos importante que es la prevención del consumo de alcohol y droga que es un problema que yo creo que a lo mejor tan grande como la pandemia y que desafortunadamente en nuestra región, en nuestra comuna, tiene los más altos índices que es una situación en la que todos debemos participar para que nuestros estudiantes, niñas y niños puedan tener un futuro de calidad pronto porque en el fondo si no cooperamos todos podemos tener yo creo que consecuencias desastrosas para nuestra sociedad. Pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 Automotriz Aysen Motors Venta de vehículos Zona Franca traídos desde Iquique, stock propio en diferentes modelos, marcas y valores créditos en algunos modelos hasta 36 meses Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes Además contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite reparación de tren delantero gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites Automotriz Aysen Motors 14 años en Puerto Aysen Eleuterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía teléfono 672-33-3609 y celular 999-91-8167 Email ventaseisenmotors.gmail.com Horario de atención lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas El agua es la herencia más importante de la Patagonia Cuidarla requiere de dedicación y compromiso Un largo camino Un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas hervidas donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares Los recorridos son largos las distancias extensas Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial Siempre pioneros en la región de Aysén Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro ¡Gracias! 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 Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre ¡Gracias! 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 A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios Un servicio de Empresas Bahamonte ¡Gracias! 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 A continuación, el recorrido del camión rec vitesse Bien, es todo en cuanto a informaciones. Muchas gracias por haberse informado con nosotros aquí en el Canal 11 TV Aysén en este día martes ya 29 de marzo. Será hasta mañana. Muchas gracias por la sintonía. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl